Pese al optimismo del gobierno en cuanto al ritmo de vacunación, la estadística de sanidad muestra que será muy complicado tener al 70% de la población inmunizada antes de que acabe el verano. España solo ha recibido el 16% de las dosis compradas a través de la Unión Europea y las comunidades ya han suministrado 9 de cada 10 de las pautas recibidas. Solo el 7% de las adquiridas de Moderna están en manos de las comunidades. Apenas 196 personas tienen inyectada la pauta completa de AstraZeneca, cuyos próximos suministros están en el aire y hay 3,2 millones con una sola dosis puesta a la espera de la decisión sobre la segunda. Dos de cada diez españoles han recibido al menos una dosis contra el coronavirus, mayoritariamente de Pfizer, que ya ha hecho llegar a nuestro país más de los 10 millones de las comprometidas, de las que 9 millones ya están inyectadas. Asturias, Castilla y León y Extremadura ya tienen totalmente inmunizados en torno al 12% de su población, mientras Cataluña y Castilla y León solo han hecho llegar el antídoto al 8% de sus ciudadanos.